Muchas gracias que estén acá, aprovechar la presencia de ustedes para agradecerle a Canal Pro, a todo el equipo de producción, a los periodistas por todo el apoyo que nos dieron en este tiempo, que significa nada más ni nada menos también el objetivo de Canal Pro, llegar con la mayor y mejor información al sector productivo del Paraguay. El Technology Day nace como una idea ante la necesidad de empezar a instalar fuertemente el tema de la tecnología, de la agricultura de precisión, de la agricultura digital, de la ganadería de precisión, de la ganadería digital. Entonces nosotros como Puro Campos nos habíamos planteado hacer una presentación en sociedad con un evento como uno hace comúnmente, pero luego dijimos si nosotros trabajamos de esto, vivimos de esto, la mejor forma de decir acá estamos es con un evento relacionado al sector que nos contiene, en el caso mío, hace 50 años, que es el sector agropecuario. Así que estamos muy contentos de haberlo logrado y fundamentalmente de haber logrado que nos acompañaran quienes para nosotros son referentes muy calificados, que saben mucho y que además trabajan con el productor, tanto de Paraguay, como de Argentina, como de Brasil, como instituciones, como CREA, que vienen con toda su experiencia, el envío que viene a decirnos cómo se desarrolla una soja paraguaya de alta producción, lo cual es genial, porque habla de la apuesta y de la inversión de quienes integran envío. Así que en este sentido estamos muy contentos, lo que queríamos sabiendo de que en Paraguay se está aplicando sobre todo la agricultura de precisión y está empezando la ganadería de precisión, era dejar una impronta en el tema, de que toda la tecnología que hay en el mundo está disponible acá en Paraguay, que hace 15 años, y un disertante lo mostraba, Juan Pablo Vélez de Argentina, los monitores que se utilizaban para investigar, solo mirarlo daba miedo la cantidad de botoneras que tenían, porque era muy rudimentario. Hoy la tecnología hizo que con el celular, con un pequeño menú y dos botones, podamos manejar la pulverizadora, la cosechadora que está en el campo, y tener toda la información. Así que para nosotros el objetivo final era dejar instalado el tema de la tecnología, de la mano, de todo lo que hay disponible en el mundo, y que además esta globalización nos permitió que esté acá. Creemos que Paraguay está en un muy buen camino, que hay que trabajar más. Entonces, según lo han dicho acá los disertantes paraguayos, lo que necesitamos en Paraguay es tener más validación científica, para que quienes trabajan en esto tengan a dónde referenciarse y obtener datos de distintas zonas. Hoy se está transpolando en muchas cosas de Brasil, muchas cosas de Argentina, y transpolar significa adaptarlas a la zona, lo cual también ese desarrollo lleva un tiempo. Entonces, lo que decimos, y como mensaje para los empresarios del campo, para los productores, que el cambio cultural llegó, que el cambio generacional llegó, que los jóvenes vienen con la tecnología y tenemos que acompañarlos, los más veteranos, con inversión en este sentido, porque esto nos permite trabajar de manera más cómoda, nos permite ser mucho más eficientes. Cuando tomamos una decisión, está avalada esa decisión por trabajos anteriores que hemos hecho en nuestro establecimiento, o la referencia de la región, y que por otro lado, esta eficiencia hace que la producción sea mayor de granos, de cereales, de oleaginosas, de carne vacuna, de leche, de todo, digamos, de todo lo que comprende el espectro agropecuario, a tal punto que hasta las pequeñas producciones en otros países del mundo están aplicando a full agricultura o ganadería de precisión. Así que, este era el tema, hacer el cambio, saber que existe, y como dijeron nuestros disertantes, hay tanto que tampoco hay que ir muy rápido. Tenemos que ser conscientes, primero de todo, de que está disponible, lo que dije recién, de que es amigable, de que se puede aplicar, de que todo este tiempo que pasó desde que se inició, hace unos 25 o 30 años, hasta ahora, también la tecnología bajó sus costos, con lo cual es más fácil aplicarla, pero tenemos que aplicarla, empezando por los cuidados del suelo, la implantación de las semillas, la pulverización, la cosecha, el ternero, el, como dicen acá, el desmamante, el novillo, la vaca, nuestra producción de leche, porque sin ninguna duda eso nos va a ayudar muchísimo en lograr los resultados que queremos, generar mayores ingresos para el productor, para la región, para el país, y esto a su vez significa que a través de la producción como herramienta podemos lograr todos, no solo el sector agropecuario, una mejor calidad de vida. Así que en este sentido estamos muy contentos, muy satisfechos de haber tomado esta decisión y de que hoy aquí en el centro de convenciones de la Comebol, donde desarrollamos el Technology Day, eso se haya plasmado a través de quienes son los voceros, aquellos que saben del tema. El crecimiento y el potencial productivo que tiene el Paraguay viene de la mano de la tecnología y la aplicación correcta de estas herramientas. Totalmente. Bueno, vos dijiste una palabra clave, me hiciste acordar de algo, que me olvidé recién, es que la tecnología está a todo nivel, el tema es saber utilizarla y aplicarla como corresponde, porque ante un fracaso uno evita seguir con lo que inició, y acá no hay que fracasar porque las herramientas para no fracasar existen, y por eso tomando lo de nuestro disertante, está todo disponible pero hay que ir despacio, hay que empezar a aplicar, hay que hacerlo, primero una cosa, segundo la otra, con esa información al año próximo incorporaremos otro parámetro y después otro más, y la tecnología, ustedes lo saben, porque lo vivimos no solo en el campo, sino a través del celular, en la televisión, en el internet de las cosas, como se dice hoy, va muy rápido, y nosotros tenemos que acompañarle. ¿Cómo la acompañamos? Capacitándonos, informándonos, teniendo buenos asesores, y no tengan ninguna duda que nos va a ir muy bien a todos. Gracias por su tiempo Luis. No, a vos Julio, por estar acá, al camarógrafo, con los cuales he compartido varias cosas, por ejemplo, Expo Pionero, o actividades de la Fundación Ideagro, y bueno, es nuestro rol, ¿no? El de difundir, así que yo lo felicito a ustedes, a Canal Pro por el trabajo que hacen, y los comprometo que sigamos también siendo cada vez mejores.